En el Galileo College tuve la oportunidad de estudiar cuestiones de seguridad nacional, de inteligencia, en el contexto de la 59 legislatura en donde yo era el responsable de sacar adelante la primera ley de seguridad nacional de este país. Y obviamente había dos referentes con respecto a lo que son países que tienen avanzado el tema de seguridad nacional y de inteligencia como lo son Estados Unidos. Y por otro lado, Israel. En ese contexto tuve la oportunidad de estar en un kibbutz, el kibbutz Misra, que está en la zona de Nazaret, es decir, al norte de Israel, en la región de Galilea, en la cual tuve una oportunidad magnífica de convivir con profesores, investigadores, personas que se dedican a estos temas en Israel, de lo cual estoy muy contento y agradecido. Se mantuvo en relación y ahora que se tuvo la oportunidad de ir de nuevo, se pudo presentar tanto con el mayor general Baruch Lavi, que es el presidente del board de trustees del Galileo College, que entiendo que actualmente es el responsable de todos los veteranos del ejército de Israel. Y por el otro lado, con Josie Shevel, que actualmente es el presidente del Instituto Galileo College. Entonces, fue un buen contexto, ya que pudimos reanudar relaciones entre el think tank que dirijo, que es Inergy Internacional, y el Galileo College, para poder ir volviendo a reconectar intercambio, tanto intelectual a nivel de escritos, investigaciones, como de presencia de nuestros políticos, nuestros legisladores, en cursos específicos de estas materias en Israel, en un contexto de colaboración, de cercanía, y de preocupación, pues, por la seguridad nacional de nuestras naciones. Israel fue algo maravilloso, porque conjunto, por un lado, la parte, pues, intelectual, académica, política, de continuar con una bonita experiencia satisfactoria, que cuajó muy bien en lo que fue la primera ley de seguridad nacional de México, pero también por lo que es la experiencia de Israel. En Israel se conjuntan, pues, muchos elementos. Por un lado, el elemento geográfico, por otro lado, el elemento cultural, por otro lado, el elemento histórico, arqueológico, por otro lado, el elemento religioso. 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 El elemento religioso.